Hola amigos de Cenami, les voy a informar las condiciones de tiempo para este año nuevo 2020. En cuanto a temperaturas, en la costa se van a tener valores máximos de 30 grados celsius en la costa norte, 27 grados celsius en la costa centro y alrededor de 26 grados celsius en la costa sur. Además, amaneceremos con una temperatura alrededor de 20 grados celsius en toda la costa. En Lima Metropolitana, durante el 1 de enero, se alcanzarán temperaturas máximas en la zona este de 28 grados celsius con sensación térmica de 29 grados celsius. Para el sector de Lima Oeste, distritos del Callao, Miraflores, Magdalena, se presentará una temperatura máxima de 26 grados con una sensación térmica de 27 grados durante este 1 de enero. Por otro lado, tenemos vigente los avisos meteorológicos 191 y 192 de lluvia en la selva y en la sierra del país. Por ende, este 1 de enero se presentarán lluvias en toda la sierra del país, principalmente en la sierra centro y sur. Además, la selva también estará acompañada de precipitaciones de fuerte intensidad. Y recuerden que esta noche de Año Nuevo se espera que se presenten lluvias en la costa norte del país. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No se olviden que para mayor información estén atentos a la página web y a nuestras redes sociales.